Esta es la última caja Hola chicas, bienvenidas una vez más a su canal Uy, ya nos estamos acercando más a Navidad, Año Nuevo El 2020 plebes, el 2020 se acerca, no lo puedo creer O sea, cómo se va de rápido el año Qué va raro, qué cosas, ¿no? Pero bueno, el día de hoy ¡Oh, oh, oh! Tenemos BoxyCharm Sí, BoxyCharm in the house Plebes, yo extraño las BoxyCharm Como que quisiera que sacaran dos al mes Sí, que nos mandaran dos cajas al mes No sé, como que se me hizo eterno, eterno Que hace mucho que no hago un video de BoxyCharm Así que el día de hoy vamos a ver qué nos depara el futuro A ver qué nos envió BoxyCharm Porque es la última caja del año, plebes Y la neta se la tienen que rifar BoxyCharm, te la tienes que rifar Para los que no saben qué es BoxyCharm Es una cajita de suscripción mensual Ustedes pagan cierta cantidad cada mes Y les va a llegar esta cajita La cual trae una variedad de productos Si ustedes la quieren comprar Les voy a dejar el link aquí abajito En la cajita de información Chicas, vamos a abrirla Porque ustedes saben Ustedes saben Para las que son nuevas Primera vez mirando este tipo de videos Van a decir ¿Por qué traes la cara lavada? ¿Qué te pasa? Pues resulta, plebes, que yo en estos videos Salgo con cara lavada Porque vamos a utilizar todo lo que venga En esta cajita Y como no sé qué es Pues no me puedo ni pintar la ceja Porque no voy a hacer que venga un lápiz O un gel Entonces, ustedes la van a abrir junto conmigo Déjenme, le quito la cinta Ay, me ando agarrando el dedo Casi, plebes, casi me mocho el dedo Casi les ando llegando al 2020 Con un dedo menos Bueno, chicas Así es como se ve la cajita Se las voy a acercar Para que ustedes sean las primeras Tengan la exclusiva Televisa A ver, enfócate bien Ahí está A la one A la two A la one Tú Siempre me gusta hacerse las emociones No, no, mentiras Ahí va, ahí va, hombre Ya, es la última vez No se enojen Ahí va Una Dos Tres Va Un turu Ándale Lo que siempre pasa Obviamente Ay, viene muy otoñal esa cosa Bueno Ahí está Tan, tararán Que nos desenfocó Pero ahí está, plebes Bueno, pues miro Yo miro como una paletita Y ustedes saben que cada mes Estamos esperando una paleta nueva No importa que tengamos 300 mil ahí en el cajón Una más No hace estorbo Pero bueno, chicas Aquí está la tarjetita Les digo que viene como que muy primaveral El asunto Y estamos en invierno Bueno, no es cierto Todavía no estamos en invierno Pero es el invierno Entra hasta el 21 de diciembre Nada más que Pues nosotras hicimos invierno Porque ya está haciendo frío Bueno, aquí nos dice que es lo que viene Pero bueno Vamos, vamos abriéndolo Y vámonos tirándonos un clavado aquí Porque esto Esto tenemos que verlo Ok Lo primero que miro aquí Es de la marca Elemis Y dice que es un aceite colágeno Que te va a ayudar a disminuir Las líneas de expresión Las arrugas ¿Qué más? Bueno, esto es de la marca Elemis Elemis ya nos ha mandado cositas así en Boxycharm Creo que tengo una mascarilla verde de ellos Este tiene un precio de 79 dólares Dice que es una infusión de aceite facial Que es bastante ligera Y que aparte es de lujo Que te va a dar un glow luminoso Ya les vuelvo a repetir 79 dólares Pues quien sabe Pese 39 dólares No es nada barato Lo que sí no sé Es si esto va como antes De... Uy, está bien chiquito Vean Está muy, muy... Ah, huele a como agua de rosas Porque trae extracto Lo que no sé Les digo Es que si esto va antes O después del maquillaje Porque aquí no dice Y tampoco dice la caja Ahorita lo voy a buscar en internet Chicas Pero bueno Este es el primer producto Que nos viene en la cajita De este mes Lo segundo que miro aquí Es una cremita Cramita Es una cremita Y se llama Serafin Botanicals Ay, la novela de Serafin ¿Ustedes la miraron? Y dice que es un... Ah, es un exfoliante Para los labios Con extracto de rábano Uy, esto se lo he hecho A unos tacos Y qué onda Sí, dice que es un exfoliante Para los labios Demasiado gentil Y que además Trae extracto de manzanilla Que también trae Semillitas Bueno, aceite de semillas De chía Además trae aguacate Trae jojoba Y trae Mantequilla de cocoa Dice que es vegano GMO free Y además también También es gluten free Ok, eso lo vamos a estar utilizando Ahorita Oh, pero déjenme decirles Qué precio tiene esa cosita Esto tiene un precio De 24 dólares What? 24 dólares Ples, qué bárbaro También viene de la marca Ciate London Se llama ¿Qué es esto? Mar, 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 Mar light Oh, es un A ver, déjenme ver aquí Ok, es un rubor Chicas Tiene un precio De 26 dólares Y dice que te va a añadir Un flash Radiante Ay, Dios mío Pues a ver Vamos a ver cómo es Yo creo que es así Como que de varios colores Por eso se llama Marble Sí Como me lo imaginaba Vean Esos que traen así como Son rubores Son muy parecidos A los de Milani Chicas Así son Son rubores Pero traen cierto Cierta como Iluminación Iluminador Algo así Pero bueno Esto les ¿Cuánto dice que vale? 26 dólares Wow 26 dólares Está Ay, cómo huele El aguita de rosas Bueno, no agua de rosas Sino esta cosita Huele muchísimo Bueno, otra cosita Que estoy mirando aquí Es de la marca Bro Bar True Brow Brown Makeover Kit Ok Pienso que es como un kit Para las cejas Tiene un precio De 30 dólares Dice que te va a servir Exactamente para diseñar Tus cejas Dice que viene con dos sombras Que son de larga duración También viene con Un gel Una brochita Y Un lapicito Me imagino que es Sí, a ver Déjenme Déjenme abrir esta cosita Oh, ok Está nice Está muy nice Pero creo que estos colores Están muy, muy, muy oscuros Para mí, chicas Así que No sé si los voy a utilizar El gelcito Ya saben que ahorita Yo estoy muy de gel No manchen En cuanto lo abrí Salió un manchadero No sé, plebes Vamos Vamos a ver qué tal Esta tiene un precio De 30 dólares Y por último Por último Viene una Pues Se llama Fairy Tales Storybook Cosmetics Esta marca No la conozco Es una Pues es una paleta Dice que tiene un precio De 35 dólares Que está inspirado En un cuento clásico Esto es exclusivo Para Boxycharm Y dice que está Igual de bello Por dentro Que por fuera Es una combinación De metales Con Con sombras mate Que te ayudarán A crear Un Está muy nice Un look muy padre Pero Pues es que miren O sea Son como que Los mismos colores De todas las paletas Como que nadie sabe Qué más sacar Son las mismas tonalidades Trae 2, 4, 6 Trae 6 tonalidades Y esto vale 35 dólares Wow Está muy original La idea del libro Pero Pues no sé Ok Vamos a empezar Con esto chicas Plebes Vamos a empezar Con esto Déjenme Me pongo Y me remango Aquí el micrófono Perdónenme El desmadre Que ustedes Probablemente Están escuchando Pero Vamos a empezar Con esto Porque tengo Hambre Bueno Ustedes saben Viene una Viene una sombra Viene una paleta De sombras Pero voy a empezar Con La ceja Les voy a ser bien Sincera No comprendo No entiendo Mucho esta onda Porque Vienen dos tonalidades Una cafecita Más clara Y una Muy muy oscura Que definitivamente Esa no me queda Y además Viene con un gelecito Que también trae color Que es el que probablemente Voy a estar utilizando Pero en esta parte Aquí viene una Es que no es sombra Es como Tipo crema Ajá Pero es un color Que no entiendo O sea Se supone que esta crema Es para darle Como cierta luminosidad A la ceja No sé No comprendo Entonces lo único Que voy a hacer Por el momento Es hacer la parte De abajo De mis cejas Con el color Más más clarito Sale Chicas Miren Ahí está Ya hice la parte De abajo De mis ojos Ya puse Corrector Y todo Fíjense que la tonalidad Me gusta Me gusta Les voy a ser bien Sincera Cuando yo miré Esta cosita Como que No me No me llegó Tanto al corazón Pero así Ya parece Como que me está Gustando Ahora sí Vámonos directo Con la paletita Chicas Que esta paleta También Para que les voy a echar Mentiras No me llama tanto La atención Porque son tonalidades Que yo ya tengo En muchísimas paletas Ustedes saben Que esas son tonalidades Que a mi me encantan Pero bueno Vamos Para las personas Que ya tienen su cajita Vamos a ver Que podamos lograr Obviamente No va a ser algo Muy distinto Muy diferente A lo que ustedes Ya han visto Porque les digo Son las mismas tonalidades Pero pues vamos a tratar Voy a empezar Con este Si se fijan No trae ni un color Así tonalidad vainilla Para que yo pueda Iluminar el hueso De mi ceja Así que Así que me voy a ir Directamente con el color De transición Y voy a empezar Con este Que es Journey Es un poco polvosa Chicas Pero no pasa Uuuu Tiene buena pigmentación Aquí hay buena pigmentación A ver Vamos a difuminarla Porque hay veces Que sí deposita Muy bien el color Pero a la hora Que tú le pasas La brocha Se cae todo El pigmento Y olvídate Te hace cuenta Que pues de qué sirve Que te deje buen pigmento Si a la hora De barrerlo Pues se quita todo Pero no plebes Miren Si se mira bonito Vamos a depositar Otra vez color Y vamos a empezar Y vamos a difuminar Fíjense que se aplica Bastante fácil Bastante bien La tonalidad Y luego como que Se hace blend Ustedes dirán Que mamona la Yoshi Pero se los juro Que a veces Se me van las palabras Yo siempre se los he dicho Como yo miro tantos videos En inglés Como que reacciono Más rápido Las palabras En cuestión De YouTube En inglés Entonces por ejemplo Ahorita Se difumina Se mezcla Eso es lo que quise decir Se mezcla muy bonito Con tu piel Y no te deja Ningún rayón Miren Me gusta Me gusta Me gusta La verdad Me gusta mucho Pero es como se mira La sombra Bastante Bueno Ahora me voy a ir Con Basket Que es este cafecito Que viene aquí Y lo que voy a hacer Es ponerlo sobre Uy Es que se está bien polvo Saples Que bueno que no me hice Mi base de maquillaje Tenía pensado hacérmela Fíjense Pero dije No A lo mejor vámonos Así Porque no sabía Si venía una base de maquillaje ¿Verdad? Miren Vamos a ponerlo aquí Porque quiero Oscurecer La cuenquita No es tan oscuro Plebes Y fíjense Que aquí si se nota La diferencia En la paleta Pero al momento Aquí de ponerlo Como que no oscurece Tanto Miren Pero se aplica Muy bien Tiene muy buena Pigmentación Plebes ¿De qué marca es? Es Fady Tales Storybook Cosmetics No sé Nunca Nunca la había visto Plebes Y tiene Buena pigmentación ¿Para qué les voy a mentir Si ustedes mismos Lo están mirando Plebes Se van a reír Pero yo estoy mirando la paleta Y le quiero como que abrir Y digo No traer algo secreto aquí No sé Un labial Que se abra Porque pues es un libro Pero no No Nada más trae seis sombras Y un espejo Chicas Ahora lo que voy a hacer Es me voy a ir Con este que está aquí En la esquina Se llama Bad Wolf Y con el dedo Lo voy a aplicar Así directito Con el dedo Voy a ponerlo En Oh Oh Y voy a decir Oh My God Pero no No está tan de Oh My God Pero sí está muy bonito O sea Como que el primer Pum Sí dio así como que Damn bro Pero sí se aplica muy bien Está súper cremosita La sombra Y está muy muy bonita Es como un color ¿Qué color les puedo decir Que es este Plebes? Es que no es café No es dorado No es plateado Es como No sé No sé qué color Llamarle a esta cosa Porque no es plateado Y se mira muy bonito Vean Combinado con esos colores Que puse Se mira muy muy nice Me gusta I like it Chicas Ahí está Los ojos así Los voy a dejar Ahora lo que voy a hacer Es ponerme un poquito Bueno ahí decía Que nada más Ay no Que como dos o tres gotitas Ahí está Ahí está Ahí está Gato madre Gato madre Que lo voy a poner Sobre todo a mi rostra A modo de preparación Dice que también te hidrata A mí la verdad Uy Mira está cayendo en las cejas Plebes Ay no Qué desastre Me dan miedo Estos aceites Plebes De verdad Porque pues yo tengo Cara grasosa Entonces Si yo le pongo aceite A mi cara Pues si es como De pensarlo Ay no Pero bueno Ya la cosa está hecha Vamos a ver Qué tal Ay pero se siente Bien bonito Se siente bien Bien a gusto En la casa En la casa Andale En la cara Pero gatuma Aquí en el salivón Que vente Si lo miraron Vente un salivón Es que bárbaro Que oso Pero ya se siente Medio monte Cosa esta cosa Mientras dejo Que se absorba El aceite Voy a hacerlo De mis labios Plebes Dice que ponga Un poquitito Aquí en mi dedo Y que Lo pase Por todos mis labios Como si tuviera 20 mil labios Y que le de vueltas Esa gente No está para nada Agresivo No 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 Sobre todo en esta época Chicas que traemos Los labios Así como Bien víboras O sea Cambiando piel Esto se me hace Súper increíble Porque aparte Te hidrata O sea Te está hidratando Pero al mismo tiempo Te está exfoliando Los labios Y eso hace que Pues el labial Quede mucho mejor Uy chicas Se siente bien bonito Primera vez que yo utilizo Algo así en los labios Nunca me los había exfoliado Y de gente Bien bonito Bueno ahí está Déjenme Voy y me los limpio Y ahorita vuelvo Le ves Voy a aplicar Fíjense que Ya no se siente Tan grasosa la cara Al principio Cuando recién Lo aplican Si se sintió Así como que Bien mantecosa Pero ahorita Les puedo decir Que ya no Ahora lo que voy a hacer Es poner Mi base de maquillaje Porque quiero Ok gracias Quiero ver Como es que se aplica Fíjense que la base Se está aplicando Bastante bien No se siente Porque les digo Yo no utilizo aceites En la cara Pero ya los he utilizado Y me dejan Una Uy se siente La base Hagan de cuenta Que cuando yo me la pongo No la puedo Como distribuir Bien Se siente Como en parches Bien raro Por eso que pues No A mi no me van bien Los aceites Pero me está gustando Porque se siente Muy muy ligero Este aceite Al principio Se sentía muy pesado Pero es muy muy pesado Pero ahorita Casi ni se sentía Como que se absorbe Tiene buena absorción O yo soy la que absorbe Muy bien el producto No sé Pero se absorbió Muy muy bien En la piel Estoy aplicando ahorita Una base Muy ligera Porque no quiero Nada pesado Tampoco Les voy a poner Un poco de De corrector Si se fijan En esta parte También puse El aceite Así que quiero ver Porque el corrector Es un poco No bueno No un poco Un mucho más pesado Que la base de Oh Que la base de maquillaje Y quiero ver Cómo se comporta No plebes La verdad es que Es que no se siente Ni se siente Que yo traiga Un aceite en la cara Plebes Es que se los prometo Que la última vez Que lo hice Si se sentía O sea Ese era un aceite Muy pesado Pero no Se está aplicando Muy bien Eso sí Puedo notar Que no se mira Tan mate la cara Pero se mira bien ¿Ustedes qué piensan? Me gusta Me gusta Ahorita me está gustando Plebes Ya puse unas pestañas Ahora lo que voy a hacer Es arreglar esa ceja Voy a utilizar El gelcito este Con color Que viene aquí En la paleta Uy no No me gusta Porque se sale Un montón Plebes Chispea Por todos lados Bueno Déjenme le quito El exceso Está bien bonito Pero está bien chiquitito Uy no Tira un montón De Pues de líquido Vamos a ver Qué tal me queda Plebes Con mucho cuidado Porque pues No sé Qué tan oscuro Uy está muy grande El cepillito Muy muy grande El cepillo Entonces Se me está manchando No me da como Si ven Como se mancha No me da la confianza De pasarlo así Agustamente Y además Miren Cada vez que yo le hago Esto Sale un montón De producto Y me mancha Todo el dedo Entonces no sé Qué onda con eso Plebes Me gusta el color Fíjense Me gusta el cafecito Que me deja Pero lo que sí voy a hacer Es pasar rápidamente Un cepillito En esta parte de aquí Híjole Ya me la dejo Súper marcada Porque si estaba Miren Ya me quedó Muy oscura Plebes Ay no Qué es esto Ay Dios mío De santo Bueno ahorita Vamos a ver Cómo le arreglamos Voy a pasar Ay Dios que está Mira No plebes Definitivamente Este cepillo La caga Bien feo Me estoy haciendo Un marranero Plebes No me gustó No me gusta Para nada esto Voy a pasar La esponjita A ver si me puedo Quitar este Desmadre Que se Estoy enojada Plebes Estoy enojada Porque vean Cómo me quedó aquí Y luego vean Cómo me está quedando aquí Plebes Voy a ser Súper honesta Se hizo un desorden O sea De verdad Se hizo un Despapaya Para todos lados No puedo quitar O sea Aquí Realmente Si es de larga duración Eso sí me gusta Porque Es imposible O sea Para que yo pueda quitar Este manchón Que está aquí Real Lo que necesito hacer Es quitarlo con maquillaje O sea Quitármelo directamente Y pues no O sea Sería Sería mucho Despapaya Entonces Así lo voy a dejar No estoy para nada contenta De hecho De hecho estoy muy muy molesta Estoy muy enojada Porque no me gusta Como se me mira Se me mira O sea Jamás en la vida Ustedes no han visto La ceja así O al menos no En varios años Así que Ignoremos la ceja Chicas Ya hice un montón de cosas Y no puedo No puedo quitarla Entonces así La vamos a dejar Lo que voy a hacer ahora Es hacer la parte De abajo de mis ojos Y voy a estar usando Red Así se llama Es un rojito Que viene aquí Porque Ay Ni mo que no lo usemos Y lo voy a estar poniendo En esta partecita De aquí De mis ojos Esta si no tiene Nada de polvosada Bueno si tiene polvosada Pero no es polvosada Chicas Y se aplica muy bonita Ay no A cuantas les ha pasado esto Chicas A cuantas Cuéntenmelo Que ya están casi listas Todo salió Está saliendo perfecto Y de repente Llega algo Que les arruina Todo No sé Que se manchan con el delineador Que si me hubiera manchado Con el delineador Eso tiene solución Que si me hubiera manchado Con el rimer También tiene solución Que si no sé El rubor También tiene solución Pero realmente La ceja plebes Bueno también tiene solución No pero sería Desmaquillarla toda Y no O sea eso es Es mucho Mucho pedo Y yo no lo voy a hacer Pero que coraje Verdad O sea Cositas como estas No se arruinan Por completo Que son Son babosadas La verdad No deberíamos de sentirnos así Pero realmente Si son babosadas Oigan a mi casi no me gusta Ponerme rojo En la parte de abajo Porque eso hace como que Mis ojos Se miren enfermos Como loca marihuana ¿Quién más piensa como yo plebes? ¿A poco no? Chicas Ahora voy a aplicar un poco De rubor Vean que bonito está Se mira muy muy lindo Ahora lo estoy mirando Un poco rosita Entonces Entonces me voy a ir Muy despacito Porque en realidad Si está muy rosita Y tengo miedo De quedar toda A ver Ahí está Miren si es muy muy rosita Entonces Para las personas Muy muy blanquitas Les va a ir Bastante bien Chicas Para las personas Morenitas Difiero un poco Porque Pues no Miren A veces nos Nos podemos ver Como quemadas Hasta temadas No tanto como Bronceaditas O no sé Me paso La esponjita Por encima Déjenme verlo Así de cerquita Porque supuestamente Te da un glow Y Ustedes que opinan Ustedes como lo miran Desde ahí Así Si te da un glow Si trae Es muy muy parecido Por no decir igual A los de Milani Se ve bonito Lo que se ve horrible Es mi ceja Ay no Que cosa tan fea Bueno chicas Déjenme Me pongo un labial Y ahorita regreso Ya con mi opinión Acerca de la cajita Boxy Charm Del mes de diciembre Chicas Ya se me estaba pasando Grabarles Cuando me pongo El labial Y es que Obviamente Les tengo que decir Que los labios Se sienten Muy bonitos Se sienten Fíjense que Les digo que Yo nunca había hecho Esto de exfoliarme Los labios Antes de Porque me daba Como miedito Pero este Si me gustó Entonces Se sienten Bien suadecitos Los labios Lo único es que Yo creo que Voy a cambiar El labial Porque este Se me está haciendo Como muy rosita Ustedes como lo miren Se me hace como muy rosita Verdad Bueno chicas Ahí está Porque hasta los pelos No se me quieren calmar Traigo un montón De pelos parados Pero bueno Vamos a hablar De la cajita Del mes de diciembre De Boxy Charm Y como ustedes pueden ver Plebes Yo no puedo Yo no puedo ser hipócrita Yo no puedo ser ¿Cómo les puedo explicar? Yo no puedo ser mentirosa Ante ustedes Porque está De por medio Esa credibilidad Que ustedes tienen en mí Así a grandes rasgos Yo creo Vamos a empezar Producto por producto Lo primero que les quiero mostrar Venía este ruborcito El rubor está muy bonito A mí sí me gustó mucho Y siento que nos va Muy muy bien Pero si eres más blanca Que yo Te va a ir Fenomenal Es muy muy lindo Deja un brillo Muy bonito Si se fijan Yo no puse nada De iluminador Yo no traigo nada Para que ustedes puedan ver Que no se mira Completamente mate Sino que sí Da un destello No sé si la cámara Lo capte Pero yo aquí en persona Sí lo puedo mirar Así que Este rubor Me encantó Me fascinó Me gusta mucho La fórmula Que este tipo De rubores trae Otra cosa también Que a mí me gustó Muchísimo Plebes fue este Que es el exfoliante Para los labios Me gustó mucho Cómo se sintió Me gustó mucho Cómo la sensación Que me dejó En los labios No me los dejó resecos Al contrario Súper súper hidratados Y además me gustó Que no fue tan agresivo Sino que yo podía manejarlo Así moverlo Moverlo Y me exfoliaba Me gustó A mí la verdad Me gustó No sé si a ustedes Si ya recibieron La cajita de BoxyCharm ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Yo para mí Para ser la primera vez Utilizando un exfoliante Para los labios Me quedé encantada El aceitito Que viene aquí Chicas Este si no pudiera Yo como que decirles Una opinión Tan acertada Porque este se tiene Que utilizar Pues más veces Este se utiliza Por las mañanas Y por las noches Entonces Esto es más como Un producto cuidado De la piel Y por ende Uno no puede decir Les puedo decir Que si me gustó De primera instancia Como primera impresión Me gustó Al principio Si les iba a decir No manche Plebes Esto está pesadísimo Es un aceite Pero no Se absorbe Bastante bien En la piel Y si me gusta Como se aplicó La base de maquillaje No se me ve Grasosa No se me ve Esto es para que El acabado No sea tan mate Sino que te deje Como un estilo Mojadito Y por eso Tenía un poco de miedo Pero viéndome En el espejo Y sintiendo La piel Sobre todo Les puedo decir Que así De primera instancia Si me gustó Muchísimo Pero para decirles Si realmente vale la pena O no vale la pena Creo que necesito No sé Al menos Un mes Utilizándolo Pero así De primera impresión Si me gustó Nos vamos Con la ceja Plebes La ceja Es Ay es que Como les puedo explicar No se me hace Que valga La pena Para nada Porque si bien Es cierto Lo que es La primera sombra Que me puse Si me gustó Muchísimo Me gustó Como pigmentó Como me la dejó Y todo lo demás Hasta ahí Todo iba perfecto Pero en realidad No le hallo lógica Por ejemplo A esto Una sombra Que es tan oscura Esta sombra Ni de pedo Me la pongo Porque está demasiado Demasiado negra Y luego Esta sombra Aquí no le miro No le miro Su razón de ser O sea No sé qué es No sé si es una cera Supuestamente Esto era para iluminar Pero iluminar ¿Qué? No entiendo La verdad Y lo que es El gelecito Que trae también Plebes Está fatal O sea No puedo decir Que la fórmula Está fatal Pero sí El cepillo Desde el momento Que ustedes Lo abren Y lo sacan Ya se embarraron Todo el dedo No sé por qué El cepillo Está demasiado grande Les hace un cochinero Como ustedes Ya pudieron ver Y eso que yo soy Muy cuidadosa A la hora De peinar la ceja Por lo mismo Pero no La fórmula Está buena Y si es de larga duración Porque o sea No la pude quitar Pero para nada Pero no chicas Esta cosa Eso sí Es algo Que yo digo No se pasen O sea No vale la pena Sinceramente Y en cuestión De la paleta Plebes La verdad Sí me quedé Muy muy decepcionada Porque no es una paleta Que me llame Tanto la atención Bueno Punto muy muy personal Si a ustedes les encantó Bueno No es una paleta mala Ojo Eso sí les quiero decir La fórmula Está bastante buena La calidad Es muy muy buena Me gustó mucho Como pigmento Y todo Simplemente Que es una paleta Que no me llama la atención Porque ya tengo Todas estas sombras Porque ya O sea Tengo muchísimas paletas Con los mismos colores Me gusta como la onda Esta del libro Y todo es muy diferente A las paletas Que yo ya tengo Pero la combinación De tonalidades Es la que no me llega Pero si hablamos De calidad Creo que Que sí es una muy buena paleta Ahora Hablando en general De la cajita de Boxycharm Sinceramente Les tengo que decir Que este mes Me quedaron a deber Este mes Yo esperaría O esperaba Por ser la última cajita Del año Se iba A mandar una caja Espectacular Obviamente Siguiendo los precios De cada caja Yo no estoy pidiendo Que me manden Una cosa tan acá Las curain Pero sí una caja Que dijera yo Wow O sea Miren Viene No sé No quiero mencionar marcas Porque no quiero Que se tome Como que desprecio Las marcas Que vienen En esta cajita Simplemente Yo esperaba Mucho más Del mes de diciembre Y al chile Así como ustedes saben Que yo soy No les recomiendo La cajita Del mes De diciembre No me gustó No porque sea mala Sino que simplemente No está así De que De las veces Que yo les digo Ples Arrebatenla Agárrenla Cómprenla Porque vale la pena Siento que no Siento que este mes Como que echaron Lo último Que les quedó No sé No quiero hablar de más Pero las cosas Como son Ples Siento que no le echaron Tantas ganas A la cajita Del mes de diciembre Sorry I had to be honest I had to be honest Y chicas Cuéntenme ustedes Las que ya compraron La cajita Que ya les llegó Que onda Que les pareció Las voy a leer Aquí abajito En comentarios No se les olvide Suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en todas Mis redes sociales Yo soy nada más Que decirles Les mando Un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chao 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 Chao